Yo he escuchado hablar del proyecto, pero no lo entiendo claramente. Toda la gente cree que es para todo, todo el mundo dice, ¡ay, nos van a llegar las 180 luces! Yo sería inmensamente feliz, pero en realidad yo lo veo difícil. ¿Cuál es el monto? ¿Quiénes lo recibirán? ¿Y cuándo comenzarán los primeros pagos? Son las inquietudes que tienen los adultos mayores en torno a la pensión garantizada universal, un proyecto que tiene como objetivo mejorar las jubilaciones de 2,4 millones de personas. Lo veo difícil en realidad, porque habemos adultos mayores que llevamos cuantos años esperando una solución y nunca la han dado. Si la PGU prospera en el Senado, las personas mayores de 65 años, pertenecientes al 80% de vulnerabilidad, recibirán 185 mil pesos adicionales a su pensión. El monto irá decreciendo para quienes estén en el 90% de vulnerabilidad y solo quedará fuera del beneficio el 10% de la población con mayores ingresos. Ahora, la gran incertidumbre es saber si habrá acuerdo en materia de financiamiento. El gobierno ha sido muy claro en señalar que el financiamiento para esto está. Los senadores y diputados de la oposición nos han planteado revisar algunos aspectos. El ministro de Hacienda ha estado en esas conversaciones. Se están acogiendo algunos temas. Por unanimidad, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó la idea de legislar la creación de una pensión garantizada universal. Este martes se iniciará la votación en particular, mismo día donde la Comisión de Hacienda analizará el financiamiento de la PGU. Pusimos nuestros puntos sobre la mesa. En esto requerimos que el gobierno patrocine y transforme en indicaciones aquellos aspectos en que hemos puesto énfasis. Una semana clave para la pensión garantizada universal. Se espera lograr acuerdos en ambos proyectos para que desde febrero los adultos mayores comiencen a recibir sus primeros pagos.